Ahora que llegó el verano, es el momento perfecto para mejorar tus regadores. Mientras el sistema está funcionando, revise los regadores rotos, los tubos de goteo rotos o las pérdidas de agua. Reemplace y mejore las partes viejas. Controle el reloj del regador. Use en línea la calculadora de riego de jardines para saber cuál es el mejor horario de riego para su jardín. Un sistema de riego con buen mantenimiento le va a ayudar a ahorrar agua y dinero. Para más información visita waterwisesb.org. ¡Gracias!